Un solo botiquín te puede curar la vida completa, esto si agregamos a Maxime Estamos hablando que vas a curar la totalidad de tu vida en menos de 2,5 segundos Esto en un combate contra un enemigo es clave para llevarnos a la victoria Yo soy Caceresplay y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy al igual que siempre les traigo algo impresionante y novedoso Que descubrí combinando todo el universo de personajes que este juego ofrece para nosotros Y es que vean la mayoría de jugadores se limita a jugar únicamente con las habilidades básicas Pero hay realmente una gama bastante amplia de combinaciones de habilidades a las que podríamos sacarle mucho provecho Muchos de ustedes me dicen Caceres y que subirás a tu canal cuando no haya más combinaciones de habilidades Señores eso no pasará por ahora Ya que tenemos en estos momentos en toda la historia de Free Fire la gama más amplia y variada de habilidades para combinar Pero esto en que mejora la jugabilidad se estarán preguntando Y anteriormente muchos recordarán las únicas habilidades buenas que habían Eran Hayato, Alok y Kelly Las traía todo el mundo Eran literalmente el pan de cada día Con lo cual el juego se volvía monótono y repetitivo Pero lo que realmente beneficia poder hacer tantas combinaciones diferentes Es que hay una para cada jugador Dependiendo de su estilo de juego Y yo te aseguro que la tuya la vas a encontrar Si te suscribes a este canal El día de hoy sacaremos todo el potencial de las curas con Capella La cual potenciará curaciones que vengan de cualquier fuente Y si literal cualquier fuente Vean cuánta vida me curé con una sola fogata en esta situación Teniendo en cuenta que las fogatas están super nerfeadas De 0 a 180 de vida con una fogata super nerfeada También nos equiparemos a Saine Habilidad activa que fue rediseñada hace poco La cual incrementará nuestras curaciones Y nuestra cantidad de vida máxima por algunos segundos Esto lo podemos potenciar con Maxime El cual acelerará nuestros botiquines Y por ejemplo vean esta situación Donde quedé fuera de zona salvando puntos Estaba bastante complicado Porque tenía muy muy poco loot Y eso incluye pocos botiquines Entonces esperé a propósito hasta el último momento Para sacarle el mayor potencial a este botiquín Y vean cómo increíblemente un botiquín Logra curarme de 0 a más de 140 puntos de vida Y gracias a eso no solo pude revivir a mis compañeros Sino que salí ileso de la zona Esta sería la combinación final que les sugeriría Pero qué aburrido verla solo en teoría Así que vamos a verla en acción Y bueno señores Déjenme ponerlos en contexto Situación Hay un enemigo reventándome aquí Me baja el casco dos veces Dos veces me revienta el casco Luego viene, me rushea Yo estoy con una hoguera y con Sainé Haciendo el aguante Tengan en cuenta que me acaban de reventar el casco dos veces Y aquí lo termino bajando Que acaba de pasar ahí Y por qué terminé prácticamente con la vida completa Después de que me derribaron el casco dos veces No fueron una Vean no fueron una Aquí fue la primera Y luego aquí fue la segunda Como pude salir no solamente ileso de esa situación Sino que casi con toda la vida completa Sin echarme un solo botiquín señores Es ilógico Simplemente activándonos a Sainé Y con las curas potenciadas de Capela Así es como funciona en acción Así es como lo vamos a ver en vivo y en directo ¿Y qué pasa? Que los enemigos al ver que nos quitaron tanta cantidad de vida Por sentido común y por inercia Lo que todos hacemos inmediatamente es rushar Pero lo que hice aquí fue curarme rápidamente Y lograr hacerle frente a ese enemigo Simplemente gracias a una hoguera Y a un combo de habilidades magistrales Si hasta este punto del video no les parece todavía que esto es épico Denme otra oportunidad para mostrarles la maravilla de habilidades que tenemos equipadas Aquí me revientan la vida completa Simplemente con una activación de Sainé y un botiquín No solamente me curo la vida completa Sino que en ese enfrentamiento logro sobrevivir Exactamente gracias a la cantidad de vida adicional Ahí acabo de salvar la partida Entonces comienzo a bordear por toda la parte derecha de la zona Señores aquí rezándole a Diosito de que no me vieran Aquí luteo rápidamente No sé ni cómo saqué tiempo de lutear tan rápido De organizar inventario Y bueno aquí comienzo a bordear por toda la parte derecha Tenía uno de mis compañeros vivos Pero la verdad señores me daba un poco de temor bajar Primero que todo porque no me había dado cuenta Cuántos enemigos quedaban Y segundo que todo porque no quería estorbar Ya que me iban a derribar rápidamente Comenten en los comentarios si debí haber bajado Yo creo que sí debí haber bajado a ayudarlo Pero bueno señores esto no se acaba todavía Préstenle mucha atención a cuánta vida tengo Luego me activo a Sainé Aumento esa cantidad de vida máxima Y termino llevándome la partida Pero yo sé que seguramente hasta aquí todavía no se han convencido Porque sí porque a ustedes les gusta ver algo muy muy épico Así que bueno vamos de lo menos a lo más épico Entonces aquí me meto un enfrentamiento Derribo rápidamente un enemigo Con lo cual le tiro unas granadas Para poder reposicionarme mejor Porque yo sabía que dentro de pronto iba a tener compañía Me tiro un inhalador rápidamente para recuperar la vida de Luqueta Y aquí me derribo otro enemigo y vean como simplemente con Sainé y una hoguera No tengo necesidad de tirarme botiquines Ya que de por sí tengo pocos Sino que simplemente con una hoguera y con Sainé me reposiciono Y espero con disparos al enemigo que viene bajando Entonces de esa manera él tiene que ir a cubrirse Lo que genera un efecto bola de nieve Y le da tiempo a mis compañeros para que lo terminen derribando Entonces como una simple acción desencadenó toda una reacción en cadena Este me parece que era de esa misma escuadra Entonces se dan cuenta No necesariamente es que ustedes van a wow a reventar No, no señores vean como Vean ahí todo el aguante que me está haciendo la hoguera O sea literal acabo de salir de un enfrentamiento con toda la vida completa Señores aquí me enredé full Pensé que iban a caer enemigos del cielo Porque pensé que iban a revivir Y bueno señores gracias a toda la vida que tenemos No solamente la podemos curar muy rápido Sino que también eso nos logra hacer un aguante bastante bastante bueno Y bueno señores mi recomendación personal siempre es Luqueta Luqueta y siempre Luqueta Les voy a explicar la razón Tenemos un combo de habilidades que favorece mucho la curación Entonces que pasa De que no nos sirve de nada tener mucha curación Si no tenemos también mucha vida Luqueta la vamos a cargar super rápido Vean aquí como campeando me cargue a Luqueta super rápido Y vean señores tenemos un combo de habilidades que no solo potencia Porque ustedes me dirán si Cáceres te curas mucho Pero es que también lo hago en muy poco tiempo Entonces de que me serviría tener solo 200 de vida en una partida regular Si puedo tener llegar a tener hasta casi 400 de vida Y poder curar toda esa vida muy fácil Pero ahora ustedes se estarán preguntando Cáceres Pero de que nos sirve a nosotros tener tanta vida Bueno les voy a mostrar varias razones La primera de ellas es que en muchas ocasiones Los va a salvar de situaciones difíciles La segunda razón es que con este combo de habilidades Van a poder cargar Presten mucha atención lo que les voy a mostrar ahora Aquí decido que lo más inteligente es acercarme a zona Y empezar a bordear Entonces vean aquí simplemente me activo a Saine Me echo un botiquín Y ahí me acabo de curar más del 50% de la vida Entonces que pasa Que tengo muchísimo tiempo adicional Para luego agarrar ahora la lanzadera Llegar a zona primero que los enemigos Y aquí comenzar a bordearle a esos enemigos Que están todavía en enfrentamiento con mis compañeros Pero todo esto lo logré Vean hasta estaban reviviendo Simplemente gracias a poder curarme rápidamente Muchas muy muy altas cantidades de vida Entonces que pasa De que si la situación por ejemplo Como acá se nos complica Simplemente nos echamos una hoguera Nos quedamos detrás de una pared Haciendo el aguante Aquí agarramos Nos metemos a zona Pero lo que pasa es que señores Nos vamos a estar curando muy rápido Nos vamos a estar curando mucha vida Y muy rápido Curarse o no curarse Pasa a ser realmente segundo plano Pasa a ser realmente algo Que no vamos a como quien dice A necesitar tanto Y vean aquí simplemente Lo mismo Hoguera Saine Inhalador Y es que ya O sea ya Ya no tengo Ya Hoguera Saine Inhalador Y de hecho pudo haber sido Hoguera Inhalador Y ya Aquí hasta me atropellan y todo Pero bueno señores Gracias a que tengo mucha mucha vida El man que me atropelló Luego se baja Pero es que yo tengo tanta vida Que me lo termino Bajando O sea señores Si hasta aquí Ustedes no se han sorprendido Y si hasta aquí Esto no les parece Y lógico Yo la verdad No sé que más quieren ver Pero si todavía No les parece Suficiente Tengo una jugada todavía Bajo la manga Presten la atención A esta jugada Aquí Me lanzo de la tirolesa Porque me di cuenta Que ahí había un enemigo Entonces lo derribo rápidamente Y vean como Con un simple inhalador Que me acabo de echar ahí Casi que me metí El 25% de la vida Realmente fue mucha vida Aquí me enredé un poco No sé si fue que me subió el pin Y aquí En esta jugada Fácilmente me curé Más de mil puntos de vida Saquen la cuenta No sé exactamente Cuántos me curé Pero saquen la cuenta Con toda la vida que tengo Y con todos los botiquines Que me he hecho Más la cura de la hoguera Más la cura potenciada Ahí en cualquier otra situación Señores Nadie hubiera sobrevivido Creo que nadie hubiera alcanzado A curarse tan rápido Bueno A menos de que hubieran traído Este super combo de habilidades Y bueno señores Un error que estoy cometiendo aquí Y que les pido Que no cometan Es que no Bueno Gracias a que me pude curar Muy rápido Logré derribar ese enemigo Pero vean señores Lo que les iba a decir Es que un error Super común Que yo cometo Es que suelo gastarme Mucho los super botiquines No hagan eso Traten de ahorrar Sus super botiquines Presten atención aquí Me derriban Me curo Muy fácil Me levanto rápidamente Y vean como me curo De fácil señores Simplemente Bueno Aquí me pude haber curado Con un botiquín normal Pero es lo que les digo Todavía no estoy O no estaba En este momento Como quien dice Muy acostumbrado A la gama de curación A la cantidad de curación Que un simple botiquín Te puede dar Y bueno señores Por esa razón Fue que aquí Y bueno Vean aquí por ejemplo Me activo a Sainé Me echo una hoguera Y vean como Empiezo a curarme Y vean Prestenle atención a esta jugada Ya me derribó un enemigo aquí Me bajaron la vida Como cuatro veces En menos de un momentico Luego me tiro una hoguera Y para los que se estén preguntando La hoguera También funciona muy bien Solo con Capela Sin activar a Sainé Porque aún así Vean toda la vida Que me logró curar Y gracias a eso señores Pude sobrevivir A una caída difícil Si se dan cuenta Muchos me dicen Hay que hacer Pero es que muchas veces Tus combinaciones de habilidades No funcionan No, no es que no funcione Es que ustedes No saben sacarles provecho Y esto señores Es la revolución De las curas No solamente Nos vamos a poder curar Muy rápido Sino por ejemplo Vean en situaciones Como esta Me voy de frente Super confiado ¿Por qué? Porque simplemente Me activo a Sainé Agarro vida adicional Y gracias a eso Logro derribar A ese enemigo Señores Esto es la evolución De las curas Vean toda Vean toda la vida Que me logro curar ahí Sin activar Sin activarme a Sainé Tengan en cuenta Que ahí no tengo Activado a Sainé Y normalmente Los super botiquines Solamente te curan 200 de vida Y vean Como este super botiquín Me mete Más de 200 Bueno Más de 230 puntos De vida Aproximadamente Pero señores Normalmente Estos super botiquines No curan tanta vida Entonces ¿Qué pasa? Eso es un efecto Bola de nieve Gracias a eso Yo logro Derribar a un enemigo Porque es que Me puedo curar Super rápido Vean esa cantidad De curaciones Señores Estamos en frente De la revolución De las curas Y nada señores Gracias por que Hacete el fin del video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita Dejarme un like Si quieren que les siga Atrayendo combinaciones Super épicas Como esta Gracias por ver el video No olviden dejar Su like Que me apoya bastante Y nada señores Chao Chao Chau 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 Chau